se me antojaron unas papitas esta lloviendo es gusticidad es pincha gusticidad oigan ya he probado estas papitas estan bien buenas vean mi chiquita la picocita y tienen harto limoncito pero harto limoncito su comejujito de manzana vean estoy enamorada de sus papillas la picocita la picocita la picocita lo que mas me gusta a ver un chingo de limoncito un chiquito un chiquito muy sabrosita son de fuego no 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 no